La Comisión Municipal de Agua Potable de Reynosa registra importantes avances en materia de seguridad laboral, ello a raíz de los programas actualizados que ha implementado y las capacitaciones que constantemente está ofreciendo al personal de las diferentes áreas del organismo. El gerente administrativo de la Comapa, Gabriel Valdés Rodríguez, externó que se han desplegado programas sobre manejo de sustancias tóxicas y diversos materiales, así como también las acciones a desarrollar en caso de contingencias e inundaciones. Estamos trabajando con un equipo capacitado y que acabamos de contratar personal para la implementación de los diferentes programas que tenemos. En cada planta y en cada oficina foránea que tenemos, tenemos personal de seguridad industrial que apoyan al personal de Comapa con diferentes programas para el mejor desarrollo del organismo. Este es un personal de, son 15 personas las que llevan a cabo toda esta implementación del programa. En ese sentido, el entrevistado comentó que de enero a julio del 2012 Comapa registró 22 accidentes, sin embargo, en el mismo periodo del presente año solo se han presentado cinco incidentes laborales. Son materiales de harto riesgo que podrían ser muy peligrosos para nosotros y para la ciudadanía, entonces es por eso que mantenemos este programa. Y también para la capacitación, también son para manejar las coordinaciones. Bajamos el riesgo de incapacidades y de accidentes, es para que los, para que los, para que los, para que el personal de Comapa tenga menos accidentes, que ya lo hemos logrado. Finalmente, Valder Rodríguez anunció que desde la actual administración se inició con el fortalecimiento de la coordinación, transformando el entorno laboral en cuestión del ramo de seguridad. Con imágenes de Francisco Hernández para La Voz, informó Abraham Pineda. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.